Marisela tiene unos 7 años de dedicarse a las ventas en playas. La encontramos en Dominical, un lugar que antes era muy frecuentado por los visitantes, pero la pandemia todo lo cambió. Ahora, poco a poco, los turistas retornan. Ella tiene la gran esperanza de una buena visitación durante Semana Santa y con eso un aumento en las ventas. Esperamos para esta Semana Santa que llegue más gente, más turismo. Como esto de la pandemia ha estado un poco muy bajo, el turismo que los años pasados, eso es lo que te puedo decir, que nosotros esperamos más gente que vengan ahora para Semana Santa. Con sus años de dedicarse a las ventas, tiene claro que 2020 y lo que va de 2021 fueron épocas muy complicadas. Aproximadamente 6, 7 años, por ahí más o menos. Y como te vuelvo a decir, los años anteriores ha habido más gente, más clientes, más turismo y con esto de la pandemia, pues está un poco muy bajo. Ella reitera que la esperanza está en la Semana Mayor. Acá a esta playa de Dominical sí llega mucho turismo, la verdad, y eso esperamos para Semana Santa, que venga más gente. La oferta de Marisela para sus clientes es amplia. Bueno, aquí vendemos de todo, vendemos lo que es artesanía, lo que son telas, ya como vemos, vendemos ahí camisetas, mantas, paños, todo lo que es de playa, verdad, más cara de todo, verdad, un poco. Y eso esperamos, verdad, que los visiten y que haya más turismo. Como ella, muchos comerciantes en las zonas turísticas esperan que la Semana Mayor sea de gran provecho. ¡Gracias!